La yunza es como droga eso Así como Katy te dan quemadito, quemadito y ya te empilas Agarra fuerza Machazo, loco Le hubiésemos contratado para cortar todos estos árboles Si, no, en Juan Jardinera, acá se emplata como jardinera O Choluca me hubiese ido Solo le ponía serpentina y ya Y su macheta Elías, tocó el tiempo que te digas Ay, quiero cortar este árbol y pon serpentina Tengo arbolito Puede, puede todavía Ya llegó ya la mayor Ha venido comedia